Ya está transmitiendo Hola, muy buenas noches a todos Somos el equipo de ParanormalKM Y recuerden, como cada sábado tenemos una investigación Así es Hoy nos encontramos sin antes Muy buenas noches a todos Espero que les guste esta gran investigación Nos acompaña Edwin Martínez, camarógrafo Saludos, Adri Saludos Y Shabon, como siempre estará en el equipo Nos encontramos en los campos De San Nicolás Tolentino Puebla Conocido cerca Con parte del conocido como el Camino Blanco Mucha gente ya sabe la historia Mucha gente ya sabe de la región Pero los que no, el Camino Blanco Se le conoce en la parte de San Nicolás Tolentino En Izúcar de Matamoros Conida con Colón, Puebla Así de Colón, Izúcar de Matamoros también Es un camino blanco Que se llama así de la tierra de Petate Pero ahí, por qué es especial Por qué venimos aquí Ya que ahí han tirado muertos Ha habido demasiada gente corta y que han tirado Que ha amanecido ahí Pero también hay gente que dice que amanecen cosas Nos comentan varias ciertas personas Que a las media noche Llega a aparecer una mujer que se lamenta Así que Tenemos en busca de eso Ahorita vamos a caminar un poco Nos comentan que alrededor también hay gente del campo Que la gente ha visto cosas Que escuchan cosas Que ven perros Que ven, este... Diferentes cosas Así que eso es lo que nos presenta ¿Sí? Muy buenas noches a todos Nos empezamos Recuerden que somos Paranormal KM Y di que vamos a seguir Y... Amigo, un comentario Que tenemos mala calidad de audio solamente Por ahí, este... Díganme si se va escuchando bien o no Soy igual Mucho ruido Sí A ver, me dicen si ya se escucha mejor Al parecer ya se escucha mejor Pero sin el micrófono Claro Vicente Sosa Saludos Y pues sí, ya estamos arreglando eso Lo del audio Este... Chey Hernández Hola ya Saludos Eh... Betty Paredes Ya Rosalba Mesas Hola Hola Buenas noches Espero todo salga Bien amigo Kevin Saludos Saludos Desde Atensingo Saludos 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 Ahorita es una transmisión La gente que sabe del Camino Blanco De acá en Zúcar de Matamores, Puebla Sabe que es un lugar muy pesado Ya que como no es tan transitado Es la facilidad de tirar muchos cuerpos, ¿no? Hacer diferentes hechurías No se escucha lo que dice Kevin Aquí empiezo a explicar un poco Bueno, ahorita mientras en lo que llegamos al Camino Blanco Yo voy a llevar el tantito a la cámara Y les voy a ir explicando Sobre lo que trata el Camino Blanco, ¿no? Pues ya saben que es una historia pues grande Del Camino Blanco Ya que este... Pues como les comento Se han recorri... ¿Qué es eso? ¿Allá? ¿Se ve algo brilloso? Oye Allá hay algo brilloso, ¿no? Mira, mira, mira Ahí está Algo brillosito Eso Ajá Que te chequen el audio Yo lo escucho bien No sé ¿Qué te digan? Me escuchan bien el audio Porfa Por ahí comentenme el audio Bueno, yo te escucho bien Sí ¿Todo bien? Ya tenemos también buena luz Gracias a Dios pues ya Saludos a Chinto Marroquín Un saludo a mi amigo Chinto Marroquín De verdad que siempre lo está viendo y acompañando en cada momento Saludos amigo También a Betty Paredes María Herrera Leslie Gamboa Familia Ganesha Namasté Saludos Familia Ganesha Namasté Sí Bárbara También saludos Mi gran Mi esposa Bárbara Saludos cielo Y bueno, les platico La gran historia de la parte del Camino Blanco Es desde que se han visto muchos cuerpos Se han tirado demasiados cuerpos Y también han aparecido demasiadas entidades ¿Sí? Así que nosotros otra venimos Vamos a explorar Se siente la energía Ahorita se siente tranquilo todo La verdad Pero pues acá hay sus misterios ¿No? Tiene aquí sus misterios Estos campos Recuerden que venimos con todo cuidado También No nos vamos a exponer Al cien por ciento Por lo mismo Para Para Como les repito Es un lugar tan solitario Que pues En cada momento hay cosas ¿No? Traemos equipo de seguridad También para cualquier cosa Pero saludos a todos Recuerden que ayúdenos a compartir Ayúdenos a compartir Que ya estamos aquí Por esta Compartan Compartan en su perfil En la parte de abajo dice Compartir Compartan en su perfil Para que más gente nos pueda ver Y vean que somos el equipo De paranormal KMKM Dando a conocer Estos lugares hermosos Recuerden que nos saludan Desde Francia Inglaterra Colombia Argentina África Haití de hecho ¿Vieron? Ya tenemos aquí una cruz Aquí al parecer También hubo un muerto Aquí asesinaron hace tiempo Aquí asesinaron una persona Hace tiempo Así que Pues ahorita Acá está una prueba Donde acá puede haber Energías Un poco negativas Que esperemos ahorita Si lo podemos sentir Así Así es Anam Karam Alcalá Namaste Así es Ahorita vamos Ahorita en un momento Ya nos vamos a guardar Un poco de silencio Para que ustedes puedan Escuchar psicofonías O a ver si logran ver algo ¿Vale? Hola María Herrera Hola, hola María Herrera Hola, hola Saludos Claudia Saludos, saludos Ya saben Ayúdenos a compartir Compártanlo en su perfil Compártanlo Para que la gente Lo pueda ver Para no más Para no más Cáeme un proyecto nuevo ¿Estás escuchando Escuchan voz O eres tú El camino blanco Era una Pues es un camino Antiguo Creo que también Conocí a lo de la revolución Antes había un pueblo Ahí llamado El Ranchito Pues también En la revolución Lo destruyeron Al parecer Pues Pues ya ve Madre y cuñada Andamos en este Aquí en San Nicolás En el camino blanco Por la curva Pero andamos en los campos Más metidos Como a dos Dos hectáreas Más adentro Porque Aquí nos llegó El reporte Donde Pues aparecen Cosas ¿No? Almas Empiezan a escucharse Diferentes cosas Así que ahorita Este Aquí estamos Saludos ¿Sí se escucha algo? ¿Ya? Saludos Doña Cris Saludos ¿Todo quito el micrófono? Listo ¿Ya me escuchas? Perfecto Así que ahorita Estamos Un poquito Aquí Conectados Analizando Checando Bien Bien Saludos Saludos Lera No Está Todo Tenemos Completamente Señal Vamos Poco a poco Tejador Tejador ¿Sientes algo? Todavía no va Esta parte Se siente muy tranquila La energía Es demasiado tranquila Recuerden que en los campos También podemos encontrar Seres elementales Seres elementales Que pues Nos comentan Que pues Como son Duendes Hadas Hadas Elfos Troles Ninfas ¿Sí? Que pues Gente con Alta afinidad De De capacidad cerebral Puede y lo puede lograr captar ¿No? Verlos O los que tienen suerte Captar ver duendes ¿No? Acá un señor Nos comentó Que dice que estaba Hace Hace Seis años Que estaba regando Y que se le apareció Un señor Chiquitito Enanito Y que estaba riendo de él Que le decía Que se fuera a su casa Que porque Si no Este Se lo iban a llevar Yo digo que sí Se lo iban a llevar Y pues No El señor no hizo caso Y pues ¡Bum! Pues sí Al parecer Si jugaron con él Quisiera que lo arrastraron No sé hasta dónde Y que cuando él despertó Pues estaba todo lleno de lodo Y pues Oye Escucho algo Sí Yo escucho algo Hay que avanzar El agua está bien clarita Ya vieron Muy clarita que se ve el agua Y las cañas Estamos en YouTube Facebook Y ya nos pueden seguir En estas tres plataformas En nuestras redes De verdad Tenemos buen contenido Espero les guste Al parecer Pues el cielo está nublado Bueno pues aquí estamos Bueno pues aquí estamos Así que ahorita vamos a iniciar Así que ahorita estamos aquí en esta parte Pues vamos a empezar a poco a poco A dar a conocer ahorita ¿Sí? Así que De verdad que espero les guste Todavía ya estamos a punto de llegar A lo más pesado A lo más fuerte De verdad que Esperen, esperen Un momento No se desesperen ¿Va? Ya que por tiempo Venimos echando cara Ahoritas Venimos a pie Desde San Nicolás ¿Va? Estamos cerca de los límites También de Solonquiapa Desde allá venimos Caminando Así que ahorita estamos aquí Ya estamos aquí ahorita Nos vamos a A dar vuelta ¿Vale? Así que saludos a todos Buenas noches Buenas noches a todos Bendiciones Recuerden que soy el armonizador Kevin Y junto con el equipo Y así es Estamos estrenando equipo Por eso Ahorita tenemos a lo mejor Un poquito más de claridad Tenemos equipo nuevo Micrófono Ahorita se están probando todos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Voy corriendo Voy corriendo ¿Algo fue? ¿Algo fue? Sí ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sorreído, ¿no? Estaba como un animal ¿Sí? Un animal Un zorro Me metió una burra No, no, no fue un tiro No, no fue un tiro Fueron las cañas No, fueron las cañas Fueron acá No, no fue un tiro No, no fue un tiro No, no fue un tiro Voy a conectar el micrófono A ver si logran captar algo ¿Escuchan algo? ¿Escuchan el micrófono? ¿Escuchan el micrófono? ¿Escuchan el micrófono? ¿Escuchan el micrófono? ¿Está escuchando algo en este momento? Hay que avanzar despacio No sé si ustedes logran captarlo pero se escuchó algo Vimos algo, mero estaba yo Cuando se logró ver algo Si estamos en la parte de las cañas Pero ahorita un rato Vamos a aparecer cerca del camino blanco Para que puedan ver que aquí estamos Cerquita, ¿vale? Desde en este momento empieza a escucharse algo ya ruidos Una risa se escuchó, ¿no? Con una risa se escuchó ¿Se escuchó? ¿Está escuchando? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? con cuidado más despacio y 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 vamos a ver pero antes que nada para que estén al tanto ahora, 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 quietos, quietos, quietos ahora, 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 ahora que bien, es una plasmación ah mira tenemos una plasmación en el polio de iguana está durmiendo, verdad, iguana bueno, les comentamos el porqué estamos acá se hizo una investigación hace unos un tiempecito atrás donde en esta parte hubo ruinas o sea, hubo asentamientos prehispánicos entonces hay ya todo está destruido por lo mismo, la misma gente en sus parcelas y todo se encargo de destruirlo pero aún hay restos se suponía, se supone que fue un centro ceremonial es lo que nos enteramos de eso más duro, más duro este y pues ahora sí que puede que logremos captar ciertos fenómenos paranormales digo, ya que pues aquí se han encontrado cuerpos arqueológicos a eso iba precisamente que en esta parte de acá abajo estaba repleto de tumbas de puros huesos incluso se supone que todavía están pero pues la gente no se ha atrevido a rascar por miedo pero se han encontrado que hoyas de barro jade o sea en esta parte de acá auxiliana y justo en la parte de aquí abajo en esta parte de abajo entonces los asentamientos miren acá vamos a captar acá vamos a captar algo miren si logran ver algo aquí bueno no se logra ver bien pero tenemos unos ojos en la página nos vamos a subir se van a subir en la página pero ahí se ven los ojitos ahorita acabamos de tener algo aquí pero se los vamos enseñando en la página Israel Pérez según que hay bueno no es según hay pero ahí son restos arqueológicos que se encuentran aquí aquí fue una pirámide un centro ceremonial de hace tiempo nos encontramos en el área del camino blanco en Izúcar de Matamoros Puebla así es que con linda entre San Nicolás Tolentino Colón y Solonquiapa aquí nos encontramos ahorita en esta parte justo aquí donde estamos fue un sitio arqueológico miren de hecho pueden se pueden escuchar piedras ahorita vamos a ver si logramos ver pedazos de barro para que vean que no les mentimos y acá hubo cuerpos ese tiempo vinimos a hacer una investigación aquí logramos escuchar tambores logramos escuchar diferentes cosas y ahorita volvemos ¿no? volvemos a aquí pero aquí hubo cuerpos se encontraron muchos cuerpos restos arqueológicos miren de hecho aquí hay una ollita de barro miren pueden captarlo entonces vamos a bajar ¿no? vamos a continuar así es así es aquí mucha gente se supone que todo esto miren todo esto es una pirámide fue una pirámide miren de hecho aquí estaba lleno de tumbas pero pues ya pues ya le explicaron por cuestiones de de limpiar etcétera ya estuvieron llevándose todo ¿no? pero de hecho viene todavía la gente a rascar de hecho vamos a ver si encontramos algo pero miren ¿no? todo estaba lleno de miren hasta que altura estamos vamos a avanzar se ve apenas cayó esta piedra miren vamos a avanzar en esta parte miren aquí han venido a rascar para supuestamente seguir buscando pues miren aquí les pueden dar una muestra de lo que es miren la base así es esta era una base es una parte de la estructura piramidal aquí lo que aparecerá aquí fue una miren la estructura vamos a hacer esta parte acá se han escuchado muchos 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 vicente sosa no sé cuáles son las trancas amigo pariente no sé cuáles son por ahí guíame y a ver si ahorita nos damos una vuelta mira que restos ya la gente ha venido a llevarse no miren a destruir gran parte pues mucha gente que no le gusta la historia viene y destruye no le importa lo que se ha ganado vamos a ir con cuidado ya despacio ya no voy a hablar mucho para que podamos escuchar ya psicofonías vale estuvieron muy raro las aves ¿no? ajá ¿cómo hicieron? por un motivo se espantaron pero pues no fue por nuestro motivo ah ok ahorita vamos a checar eso pendiente a vender al vivero aguas aquí el consal aquí es donde vamos a llegar justo aquí donde se lamentan mucho una ocasión un familiar venía a las horas de la madrugada viniendo por aquí que acá había una mujer llorando cruzamos ¿cruzamos aquel lado o no? si va aquí es terreno aquí está lo más pesado vamos a poner mucha atención tenemos una tierra muy estrobosa saludos para Chinto Marroquín y al informativo vértice digital y al aire con la mixteca saludos 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 a ellos también Chinto Marroquín aquí es allá adelante allá adelante miren allá es donde ya se siente aquí pesado así es ya aquí empieza el cambio de temperatura está iniciando el cambio de temperatura justo aquí miren está la canaleta dice que aquí justo él iba a cruzar la canaleta cuando cuando aquí andaba parada aquí mismo oye están escuchando los tambores pero ahorita ya esto miren acá esta parte del río o sequía más bien vamos a lo que viene para allá si va si ya le tenemos minutos están escuchando gritos pero es de aquí de aquí de aquí de acá se escuchan gritos 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 Hay alguien aquí con nosotros No se logra captar la cámara Ahí está el árbol Aquí estamos escuchando No hay aire Puedes moverme el árbol Repito, no hay nada de aire Mira, hay una pequeña luz ahí, ¿no? Sí, ¿verdad? Ahí era el árbol Mira, algo le brilla Ahí, cierto No sé, ¿no crees que sea de la savia? ¿Crees? Pero es mucho, ¿no? Son dos, de hecho se ven dos juntos Ayuelen aquí con nosotros ¿Viste? ¿Escuchó por allá, va? Manifiéstate si hay alguien aquí Ya nos quieren responder, va? Tenemos que a partir de Mira, 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 mira Allá lleva, allí sí se ve lo grabé, sí lo grabé. Enfócale, enfócale. Sí, sí, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ya se aclaró. Allá al fondo se estaba viendo una mujer allá. Una persona. ¡Ah, la mamastri! Ah, esa sí se vio clarito. Sí, se vio clarito. Pero primero se desenfocó la cámara aquí. Sí, sí se ve, ¿verdad? Sí. Sí lo captaron, sí lo tenemos en la cámara. Sí, mira, aquí en la cámara sí se logró captar. Mira, ahí se ve. Miren, miren. A ver, ¿cómo se ve? Ahí sí se logró captar. Ahí está. Sí. Se ve un rostro. Como una bruja. Ajá, algo así. Algo así, sí. Vamos a continuar. Sí, estuvo muy fuerte ese, ¿eh? Nada más que hay que estar atentos. Hay que estar atentos y hay que cuidarse un poquito más. Si quieres panza enfrente a usted, yo me quedo cuidando en la parte de atrás. ¿Para qué? No empiecemos, va. Ya empieza aquí lo fuerte. ¿Ya vieron? Que ya empieza a ver ya la manifestación. ¿Quieres que los toren? Vale. Va, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En este momento hago la invocación para que toda alma que se encuentra aquí, todo elemental que se encuentre, se manifieste en este momento. Cruz satri patris benedicti. Cruz sacra sid migilux. Crux non dracos sid migilux. Va de retro satana nun cuanzuade a migibana. Sudmala cualibas ipse venena vivas. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En este momento invoco el agua como el fuego, como el aire y como la tierra. Los cuatro elementales para que los seres elementales, seres de luz, seres de la oscuridad, se manifiesten en este momento. Así sea, así sea, así sea. En este momento. Uy, 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 uy. No viejo, allá donde desapareció algo. Uy, 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 ahora, 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 ahora. Estoy bien quieto a mironro. Sí, es por aquí. Lora, ahora, 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 para allá en el fondo, ya vejo. Estoy bien quieto a mironro. Era muy, nada. Me parece que ya están manifestando Pueden que sean seres elementales ¿Se escuchó bien clarito va? Si es una bruja te puede atacar Ahorita no Alrededor no más nos puede torear Ya que venimos protegidos para eso Tenemos protecciones especiales Para brujas, para wikas Brujos Yo como servidor, como soy brujo, armonizador También, entre otros También no Por eso vienen protegidos también el equipo ¿Tienes una llama de fuego? ¿La que está allá? ¿Ves? ¿Así no? Sí Tenemos una luz de fuego, miren, miren Miren, miren Tenemos una bola de fuego Miren Es una bruja, ¿no? No sé, pero ahí está Se acaba de aparecer Miren, se acaba de aparecer una bola de luz De fuego, ahí está Y está abajo, o sea, ¿qué tanto? Está en el suelo A unos 200 metros Ahí está, esa luz, esa luz ¿Ya vieron? Que se viene acercando, ¿no? No, no se viene acercando No, ahí está parado ¿Escucharon? Sí O aquí arriba ¿Sí lo ven? ¿La gente? ¿Sí lo logra ver? ¿Es eso que está allá al fondo? Tomen fotografías Empiezan a captar esto Ajá No, esa es una estrella Que está por allá Pero esta sí se ve bien clarita, miren Ahí está Pues ahí la terminamos de frente Y bueno, es que Ya, ya la apagamos A ver, vamos a apagar esta Ok Listo Ya apaguen todas las luces Ahí están Oye Oye, están escuchando Lamentos Horribles A ver, apaguen todo Apaguen todo Apaguen todo Vale, eso Luz apagada Completo Ahí está nomás la pura luz Ahí se ve claramente Ahí está otra apareciendo, miren Ahora, 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 ahora Aquí están apareciendo En el agua En el agua Como que algo está nadando Allá sigue la vuela Miren, allá está Ya está siendo más chiquita Mira, ya está siendo más chiquita Ajá, ya se hizo más chiquita Oye, oye Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Bienvenido Yo tengo la transmisión Si se está escuchando la transmisión Pongan mucha atención, porfa Si se están escuchando la transmisión Compartan, porfa Compartan, compartan Compartan, compartan Para que la gente pueda ver esto Es la primera Es la primera vez que estamos captando Una bola de fuego en vivo, señores En vivo Y los sonidos ya se alteran Compartan, compartan Para que la gente pueda ver esto Miren Una bola de fuego Y es que aquí en la cámara Se ve diferente Pero si ahorita que estamos aquí Se ve muy amarillo Nosotros lo captamos muy, muy amarillo Así se ve claro pues Ya está parada, no más No se mueve Ya no se mueve Pero ya se, ya se Está más abajo en el suelo Sí Se está apagando Se está empezando a apagar Se está empezando a apagar Miren Miren, miren, miren Miren, miren Estamos viendo esta madre No hay aire Oye Ahora ya apareció un coro 3 Bestia, 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 bestia Arriba Aquí No se escucha Que ven Pero Claudia García Este Subanle volumen Subanle volumen No somos nosotros Nosotros está Escucha No se escuchan Pues nosotros Escucha bien Pues nuestra transmisión Este Hace para atrás del árbol Porque Se está empezando A aparecer para arriba Están empezando A manifestar aquí arriba Y desde que activé Ya se activaron Sigue ya la bola de fuego Miren Miren, miren, miren Allá sigue la bola Se hizo más grande va Topa la oreja Y ya Y va a escuchar Escucha Es que Si lo logra Si estuvieran aquí Como si estuvieran En la orilla De las cañas No alumbes con el fuego Y el reflejo O sea Se ve como está Este Alumbrando las cañas O sea Se ve las cañas Gracias Israel Pérez Gracias Gracias Israel Pérez Vamos a hacer esto Este Algo que Para eso venimos Nos vamos a acercar Lo más posible ¿Sale? Venimos protegidos Este Nos vamos a acercar Lo más que le damos A ver Échense Para Tenemos protección En este momento Se van a proteger Si Si Miren Allá sigue En lo que ellos Están protegiendo ¿Cómo se hace una protección? Ahorita les voy a enseñar Ellos agarran Un líquido especial Que yo traigo Se echan en la frente En forma de cruz Y en la nuca Así es Le echa a él Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Dios Espíritu Santo Ok Namaste 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 Le echan la nuca Ahorita tú le echas a él También La cruz Igual la bendición Nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Namaste 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 Listo Te eches en la nuca Te eches en la nuca En la parte de atrás Eso Te eches en la nuca Te eches en la nuca Y sigue la bola de fuego Allá Miren Allá sigue Sigue prendiendo Allá Lo impresionante Es que no estaba Cerrocito No, no estaba No, no estaba De hecho No estaba Y en que vivas como Esta otra pero al ladito Le vamos a pedir a la gente Que nos está viendo también Transmiciendo en vivo Para que no se les tramite Una mala energía No vayan a cruzar para nada Los brazos Para nada Crucen sus brazos Por favorcito Porque suele aparecer Cruzarse la energía ¿No? Ah, se suele teletransportar la energía Así es En este momento Prendemos Bueno, estamos Prendemos flash ¿Listos? ¿No? Así es Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a dirigirnos A la parte de la bruja Mis seres elementales Si hay alguien aquí Con nosotros También manifiestense Como lo están haciendo Ya se apagó Güey, se apagó Se apagó la madre ¡Ya se fue! Esa luz que se ve de fondo Esa la de fondo Es una casita Esa es otra Es una casa Ya está No, mancha Ya se fue No, sí Acá está, mira Allá sigue Allá sigue Allá está, mira Ah, sí Ahí está Ya se hizo más chica La luz Está haciendo más chiquitita ¿Esta es eso, chiquita? Ajá ¿Vamos a avanzarle? Ajá Vamos a avanzarle Eso Dale Mis seres elementales Todos que se encuentren aquí Toda alma Recuerden manifestarse Venimos en paz Y venimos a ayudarlos También Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a cruzar el río Vamos a cruzarlo Así es Por el árbol estaba De hecho ahorita siento que nos vienen siguiendo Se siente la energía Aquí está cambiando un poco cálido Esta parte va Se siente cálido Es una señal un poco mala ¿Qué huele? Huele Huele algo Huele como a quemado Se está cortando la transmisión Nosotros la tenemos bien Nos están informando El staff técnico De que sí están las cámaras Hoy me quedo yo Para que les explique Más esto No me van a ver en cámaras El equipo sí Pero aquí estamos todos Unidos siempre Recuerden que somos paranormal KM Vamos a ver a la bruja Aquí viene Pues por acá Vamos a tener que cruzar Es por aquí no Por ahí Por ambos lados Vamos a tener que cruzar Pero es por acá Este por allá Ya no hay Hay otro Es por acá Por ahí vean Mientos Perdón si se nubla un poco Por la cámara Oye Oye Están picando Pues ahí pasó No manche No manche Tengo muchos Muchos mosquitos Vamos a poner la luz De los oficiales A ver si se logra captar algo Te recomiendo Te recomiendo que empuja la luz normal Por las piedras Horta por las piedras Está un poco feo Pero Te lo agañas Si Están muchas Bueno Ahí está el otro El otro paso Pero ya no se ve la bola Ya no está la bola Ya no está la bola Uy cabrón Uy 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 Aguas Aguas Si me estaba sumiendo Voy a apagar tanto la luz Me van a ver un poquito De tantito Esperen Lo que pasa es que Hay una infinidad de monstruos Y es incómodo A ver a la bruja Vamos a buscarla Pues somos investigadores Tenemos un estudio Una profesionalidad También aparte Pero todo esto lo estudiamos Todos los fenómenos paranormales Lo estudiamos No nomás nos aventuramos Por eso tengan mucho cuidado De las personas Que esto no es porque hay Este van a venir No Nosotros tenemos una preparación Yo como armonizador Brujo Entre otros Este Ya llevamos tiempo De prepararnos Voy a quitar tantito La luz Porque tenemos mosquitos Vale Espérenme tantito Espérenme Perdón si ve poquito Ahorita Espérenme 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 Y vamos a llegar al lugar Espérenme A ver A ver Vamos a ver Una caída En vivo Ahora Para cruzar Para cruzar ¿No era? ¿Cómo está? 1, 2, 1 Está feo Está feo ¿Eh? Está sinido Mira Me llené de agua Pero no caigan aquí Caigan aquí Porque aquí está La rueda Sí, sí, sí Ya la vi Ya la vi Ahí mira No te vamos a botar Nosotros Tú brincale Tú brincale Sin miedo Al éxito Papá Siento que algo no sigue Se siente una energía Diferente No es normal Lo que estoy sintiendo Yo vano para allá Ustedes para acá Bueno, vieron en vivo Un poquito de Mira, la tierra está aquí No aquí Aquí No, vamos Allá Allá está el otro camino Está suelito, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar Yo en esta parte Todo ser elemental Que se encuentre En este momento Aquí un alma Que se manifieste Conmigo En este momento Vale, chetos Si se siente algo aquí Pesado Tengan cuidado Dine Ahora, ahora, ahora Chequen en el cielo, güey Están apareciendo luces En el cielo A ver, a ver Espérame Tantito Que cruzamos ¿Quién? Yo sí traigo botas También Hola, Edwin A ver, echarme la mano aquí A ver, alumbren para acá Hay algo aquí Allá se ve el fondo No, no, no descuido No, no descuido No descuido No descuido No se logra captar En la cámara tampoco Espérame, espérame Se ve algo ¿Se ve algo, va? Sí Están apareciendo Luces Son luces, va ¿Qué vieron? Están apareciendo luces Están apareciendo luces En el cielo Como de fuego Como bolas de fuego Falta que nos quieran Aquí acorralar ahorita Pero pues no van a poder ¿Ves? Están relajados Recuerden Y aquí está Mira, ahí está la bola, ¿no? Mira La bestia, güey No manches Se ve bien fea Mira, ahí va, ahí va Otra vez Ahí va otra vez Ahí va otra vez Miren, miren, miren Sí, acá lo vi, güey Clarito Y de ahí va Quiero otra vez, ¿no? Sí, 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 sí Sí se vio Sí se vio, va Sí, sí Sí se vio Sí se vio Sí se vio Sí, sí Sí, ya avanzamos Es que si no se empezara a cruzar Tenemos que empezar a buscar La forma de cómo cruzar Ya que Sí se están apareciendo Vuelas de fuego Y también Como equipo No nos podemos separar Por seguridad, ¿no? La bruja no me ataca a mí Pero sí puede atacar Sí puede atacar a ellos Bueno, con la protección No más ¿Cómo le diré? No más de ver la impresión Imagínense, ¿no? Alguien que llega a ver una bruja De frente Pues sí se te va a espantar, ¿no? A eso queremos evitar, ¿no? Una Una impresión emocional La bola, la bola, la bola Ya no lo vi Ah, sí, sí, sí Ay, no, ya no ¿Fue aquí? Sí Fue aquí, aquí, aquí Aquí en el superfíter Tenemos que cruzar, espérame Vamos a buscar la manera Allá, allá, allá ¿Sí se ve? No lo logro ver Aquí Pues es que está hasta allá Venga, mira, aquí, está cerca Mira, ahí Aquí, ven, ven para acá Aquí, pues A ver, a ver, a ver Es que allá no vas a poder cruzar Ay, hijo de la chingada ¿Está retirado hoy? Ve, espérame Voy hasta cruzo Aguántame tantito Ahorita Sí Espérame, acá voy a cruzar Edwin Edwin Aquí, ven Ayuda, ayuda, ayuda Aguanten, aguanten, aguanten Me acabo de trabar aquí Aguanten, aguanten Espérame, espérame Aquí estoy Aquí estoy, aguanten Hijo de la te atoraste Sí, espérame Este, es que Acá está en medio Ajá Acá está en medio Sola, sola, sola Sobre Sobre, sobre, ayúdalo Ayúdalo Te volviste a sumir Cuente, cuente, cuente Me acabo de trabar aquí Ahí está Una discrupota Mira, mira, mira Mira la bola, sí, se vio Sí, se vio Ahí está atrás Oye, hasta otra Puta madre ¿Qué será, amigos? A 100 metros Se están viendo Mira, se vio otra Allá otra, yo Pero a ver, graba allá A lo mejor Ahí está en un camino, ¿no? A lo mejor están haciendo un patrón Sí, vamos camino para allá A lo mejor están haciendo un patrón A ver, mira, mira Mira, no, se están viendo por todos lados Pero graba para allá, graba para allá Sí, 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 acá lo vamos a captar Quédate, quédate Aquí lo vamos a captar ahorita Tenemos que Se empieza a poner Mira Mira, sí, se vio Ahí está otro ¿Qué será? O sea, 100 metros 100 metros No estamos tan lejos Empiezan como chispazos Es como si fuera esto Así O sea, gira Mira, se vio, se vio Se vio más cerca Mira, otro Allá Pero bueno, este sí se vio más cerca Mira Mira Ese, ese es el que se ve más Aquel Escuchan, ahí estoy escuchando gritos Oye, ¿escuchan? Oye, ya Escuchan Ya está escuchando un crujido A ver, vamos a caminar El camino que está aquí Párense enfrente Aquí, este A eso venimos Saludos a todos los que nos están viendo Chinto Marroquín también especial A toda la familia Ganesha Namaste A toda la familia Ganesha Namaste Allá hay algo Allá hay algo Oh, sí, miren, miren Allá hay algo Sí, sí, sí Sí, se ve algo Se ve algo Se ve algo Se ve algo ¿Qué necesitas? Allá está la bruja Allá está la bruja Son dos Son dos Ahí va a estar la otra Ahí está la otra Ahí está la otra Mira, mira, mira Oye, está aquí cerca Está acá cerca Mira, mira, mira Ah, sí Los cohetes se están echando Mira, López Pero te explico Estos no son cohetes Estos los vemos aquí cerquita ¿A qué será? 100, 200 metros No hay pueblo aquí No hay Está Solonquiapa Aquí cerca Pero no, ni a eso Llegamos Estamos aquí Cromo como a dos parcelas Se ve No más porque la cámara Está lejos Pero aquí está cerquita Por eso Sí están escuchando cohetes Se escuchan al fondo Pero esos son allá Pero esos se escuchan al fondo Al fondo, al fondo Esos no son Nada que ver con lo de nosotros No, esto es cerca Estos están como a 300 metros Menos, menos Tal vez menos 200 metros O sea Está cerca Hay que tener cuidado Sí, sí Hay que tener mucho cuidado Ya había algo ahí Allá enfrente había parado algo Sí, se vio Muy, muy fuerte Estuvo muy Muy cañón Sí Bárbara Andrade Saludos, Bárbara Quelito lindo Saludos ¿Dónde le hacemos Para allá? Rosa mía Ándale Subimos por acá Luego subimos Para allá arriba Y luego así vamos Damos vuelta, ¿no? Y salimos al camino Primer parcela que escuchemos Subimos Mira, allá Allá se ve Allá se están viendo Vamos a Así como vamos avanzando Vamos a ir Viendo Porque aquí se están viendo Vamos al punto Donde se está viendo Vamos a ver ¿Por qué? ¿De dónde son? Mmm, ok Mira Ahí se ve Voy a quitar la lámpara principal Para que ustedes puedan ver Y puedan ver Los destellos Ahorita no se ven Pero aquí están Vuelte Vuelte Este, hay alguien allá Espérate, espérate No lumbres, espérate Una persona negro, bro Ahí hay una persona Es una sombra Ajá Espérate Aguanta, a ver La gente lo logra ver Ahí hay algo Allá al fondo No, no, no No lo alcanza a ver No se logra ver No, no se logra ver Tranquilos Si pueden apoyarnos En el nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Ordeno que te liberes Que te retires en este momento ¿Qué es lo que se va a hacer? ya se fue, ya se retiró este, fuerzas especiales, ahorita te vamos a bajar la luz, ahorita que nos acercamos un poquito más para que podamos captarlo vale, ahorita vamos aquí un poquito de luz, pero si amigo vamos a echarle, escuchaste? si, 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 a ver le bajamos la luz no más es que a veces nos piden luz y ahora no vamos a ver un sable se ve algo? ayúdenos a compartir por favor este gran enlace, porfa salud a todos los que nos ven carguen gel calibre si traemos por ahí un juguetito amigo, no te preocupes un juguetito por si las moscas ves ahora ya se vio, mira, ya se empiezan, vamos a apagar la luz ahora si mira uy, ese es un cohete ese es un cohete, ese es un cohete ese si es un cohete, para que vean, ese si ese si es una bomba, pero las moscas aparecen cerca uy, 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 uy uy, 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 uy Estamos llegando a los laureles, ¿no vi? Sí. ¿A los arbolotes? ¿Qué es eso que está ahí frente a una casa? Sí, sí. Es una ruina, ¿no? ¿Ahora no me lo metí? Es una casa, mira. ¿Qué la tienes a nombrar? ¡Guaso! Estamos llegando a una casa. Sí, amigos, son varias brujas. Ah, chenda. ¿Y esto qué? Es una ruina, ¿no? ¿Te ha tirado el techo? Sí. Miren, se cayó esto. ¡No manches! ¿Qué desgracia había pasado acá? Se les cayó la borrilla. ¿Miren? ¿Se les cayó o lo habrán tirado? No, se les cayó. Está aquí todo tirado. Se les cayó, no aguantó. ¿Cuánto tienes? Se ve que está acá. Por eso caminamos por acá, ¿no? Se caminó, por acá. Se ve que fue apenas, ¿no? ahora cruzan para allá para salir al camino principal ya se logra ver algo mira allá está la luz, allá está una allá al fondo, al fondo, al fondo muy chiquita y este es un adicto a los seguidores de la página que ya este actualmente está por venir en que vamos a subir historias relatos que ustedes nos manden por mensaje privado ahí en la construcción falleció una persona cayó del techo entonces hay que ver si captamos algo ya pasamos, no captamos de todos modos, gracias pariente gracias por su anécdota ahí en esa construcción falleció una persona cayó del techo ok pariente, vamos a checarlo a ver si se logra captar es que si se logra captar algo si se siente algo ya estamos avanzando pues es que estamos todavía avanzando pero bueno, ahorita como está fresco el cuerpo si apenas cayó no podemos estar ahí por respeto a que se nos vaya a pegar el alma mande si logran ver si 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 allá al fondo como un grito vamos vamos allá vamos allá donde se apareció la bola de fuego ahorita vamos para allá, ya estamos muy cerca entonces entonces Kevin le pueden mandar sus historias relatos por mensajes privados oh si fue en mayo entonces ya está hay que captar ahí si mira una pequeña luz si se ve apague, apague, apague me traigo un mosco apague, apague, apague tira no se logra captar en la cámara oye oye se están lamentando oye se están lamentando oye 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 un minutito agar a la cámara un minutito agar a la cámara un minutito agar a la cámara ok Cambió el ambiente, ¿no? Sí, cambió el ambiente Estoy sacando este vapor Pero esto lleva la luz, la luz Vamos a ver Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Ajá, fue un Como un doplio de aire, ¿no? Es acá atrás Oye Mira, de hecho, ya se logra sentir acá Ven, echado Pongan así las manos y siente la energía fría Como viene para acá Mira, siente algo frío Mira ¿Ya vieron? Muy cierto, muy cierto Entonces si es algo allá En la casa Si es la casa Se está cambiando la temperatura allá Algo va a pasar Porque está cambiando la temperatura Y voy a ir sacando vapor Fuerzas especiales Si tres veces veo a las brujas volando Arriba llegan hasta San Vicente Por Tlaxcala Y por San Jorge Tezoqui Y hasta mi pueblo Por San Francisco Arriba Así como llegan El avión Un poco Y les pongo mi mano A fuerza Si se dan La vuelta Bien, 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 bien Bien, amigo Ahí está interesante A ver si vamos por allá Un día de estos Oye Si logran escuchar al fondo Gente Si logran escuchar Un día de estos Ya no se ve la bruja. Ya no se logra ver la luz porque estamos acercándonos. Está cambiando la temperatura, ya está haciendo un poquito más de frío y estaba haciendo calor. También los cambios de temperaturas nos dan una buena señal. Ya no se ve la bruja. Se empieza a ponerte interesante ya que el cambio de temperatura fue completamente... Exactamente, estaba haciendo calorcito. Ahorita ya no, ya bajó la temperatura, ya está haciendo frío. Pero ahorita que veníamos caminando enfrente es que se vienen escuchando diferentes ruidos tanto atrás como adelante. Entonces... No se ve el lugar ya cerrado. No se ve el tiempo. No se ve el tiempo. No se ve el tiempo. Esto es tranquilo. Saludos a todos. Muy buenas noches a todos. No amigos, no vamos a dar ruido nosotros. Nosotros no hacemos nada de ruido, nada. Métete, mete. Hay dos caminos, tanto allá o acá. Este. Yo me voy enfrente si quieres. Para que vaya guiando el camino. No? Ah bueno, pues si luego es captar algo pues. Pues si luego captarán ustedes atrás, ¿vale? Este camino es uno de los caminos más misteriosos. Atentos, ¿vale? De verdad. Uy, mira este asombro. Ay, yo vi algo ahí. Sí, yo voy. No lo hago aquí. Ya no. No lo hago aquí. No lo hago aquí. ¿Quiénes son los que te acompañan? ¿Quiénes son los que te acompañan? Somos el equipo, ya saben, completo ahorita. Bueno, somos aproximadamente 20 elementos, pero en diferentes estados. Me van a estar acompañando diferentes. Acá en Puebla, en la región sur, está lo que es mi hermano, en el área de cámaras, Edwin Martínez y Tejado, así es, es un integrante, un investigador, los tres somos los investigadores que nos van a estar acompañando en la región. Ahorita somos tres, pero todavía Bárbara Andrade todavía está conmigo, también es una más integrante del equipo, este... Y hay más entre otros, ¿no? También Carlos González, es uno de los nuevos integrantes de la parte de Amozoc, también ahorita nos está viendo. Yo sé que ahorita él no comenta nada porque quiere dar la sorpresa, pero ahí está, viéndonos. Saludos Israel Pérez. Saludos Israel Pérez. ¿Aquí se siente tranquilo? Sí, yo también se logra sentir muy tranquilito. Sí. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! 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 El camino principal, ¿no? Sí. ¡Ay, mira! ¡No! ¡Me espanto! ¿Para que lo uníamos con el nombre? ¡No, pollo! No puedo. ¿Tú y ya nos hacemos hacia allá o hacia allá? Diana, la que me acaba de comentar ahorita A ver, tantito Estoy tomando Dania Soriano No seas malita, hazme llegar tu Tu este Ahí en la página tenemos el número de whatsapp ¿Qué es lo puedo leer? Está bien porque dice No, si tiene que ver mucho con esto Dice, tiene que ver con esto Pero hace 15 días eran como las 3 de la mañana Y estaba sentada en mi cama Terminando mi guía en la lab Cuando de repente sentí que algo me veía Algo venía Y de repente llegó Y se recargó en mi hombro Literal, sentí como me apretó Y sentía su peso Entonces al momento se me fue todo Ahorita podría decir Que mi mente se puso fija para la pared Porque sentí que está detrás de mi Pero fue rápido Hasta que grité y se fue Hasta sentí como descanso mi hombro Lo más curioso es que no sentí miedo ni nada Eso es No sé, este, amiga Si tú tuviste un familiar que apenas falleció De 6 meses más o menos para acá O alguien que apreciabas que se te haya fallecido Porque cuando son personas que fallecieron Logra sentir su pesadez Pero sin miedo Pero logra sentir que hay alguien ahí ¿No? Suele a veces identificarse Como una pareja Como un hilo Uy Huele a zorrillo Puede identificarse como Algo este Están llorando Están llorando Están llorando Escúchale Como están llorando Se logra sentir como están llorando Están llorando Aquí se siente un poquito más tranquilo Exactamente Las bolitas ya super mal Así es Permítame tantito Vamos aquí checando Límpialo Con un hermanito espiritual Así como yo Para que no pase lo mismo Bueno Yo como Como parte de armonizador ¿Qué pasó? ¿Viste? ¿Se tomó algo? Ah, fue yo Como yo la parte de armonizador Cargo mi medalla de San Benito Siempre Mis protecciones Siempre Mis callares Mis anillos Para estar protegido a cada momento Sí Ahorita Vamos a seguir Ya vamos a ir más despacio Porque acá De hecho traigo mi También protección especial Sí Vamos a continuar Ahora Se escucha como un rugido ¿No? Sí Exacto Sí Sí Escuchando. Luis Ramírez, saludos desde Argentina Saludos amigo Pati Cabrera, hola, saludos ¿Dónde es? Estamos en el Camino Blanco Que colinda entre Colón Y San Nicolás Tolentino Recuerden que aquí es un lugar de mucho misterio De mucha muerte Donde han Han este Tirado demasiada gente Demasiados cuerpos se han encontrado aquí Pero ya estamos por aquí En estos rumbos, ¿no? Anteriormente si logran ver desde el principio Se logró captar O logramos captar bolas de fuego Se vio completamente en vivo Ustedes lo pudieron ver mucha gente Así que así es Pati Cabrera, aquí estamos Espérame tantito Saludos de Argentina Saludos Aquí se queda gente de hecho Ahorita no Oye Como algo Sí, Israel Pérez ¿Es lo que vamos a hacer ahorita? Sí, es lo que estamos buscando Este Yo digo que Este allá abajo En la parte de la bomba ¿Viste? ¿En qué parte? Y está allá abajo en la bomba ¿Dónde estamos aparte? Ajá ¿Viste ahí? Sí Yo sentí más energía ya Y ya que la hago Sí, pero aquí ya se es más tranquilo Si no, bajamos otra vez Hasta la caja Ahorita la luz Aquí Y ya Subimos para arriba Vamos a bajar Israel Pérez Este Sí, vamos a hacer eso Muy bien Espera, espera Esta parte Se siente más tranquilo Vamos a Ahorita que se ha quedado un poquito La pantalla ¿Se apareció algo, eh? Sí Creo que se siente más pesado Y la temperatura está cambiando Yo Momo Ahorita que se身as Ahorita que se lo envía Si dos Claro que ¡Ah! ¡Ahorita que se siente más une critical Estoutмотрите Yo Bueno, mientras en lo que nos retomamos, ya vamos a llegar en un punto donde nos vamos a hacer caso en esta parte, si es cierto, no lo habíamos hecho, es un pequeño experimento donde nos vamos a quedar en un lugar, estamos buscando lugar, donde estamos se siente ya la energía pesada, se siente ya algo aquí frío, pero ya vamos a llegar, son las 12.35 de la noche, o de la mañana más bien, ya este, piensen que ahorita empieza la hora más pesada, así que ahorita pues ya vamos a iniciar, yo tengo buena señal, vamos a ver qué pasa, vamos a llegar a la luz, no, ya, así que estamos en el camino blanco, así conocido el camino blanco de San Nicolás, Talonquiapa y Colón. Saludos a todos, bendiciones a todos, de verdad, la gente que nos está acompañando, gracias, recuerden compartir y seguirle dando like, aquí estamos todavía, ¿vale?, para hacerles más entretenimiento y que vean que lo que hacemos no es nada ficticio, todo es tiempo, hoy cabrón, algo estaba atrás de mí, no sé si lo lograron captar gente, es que cuando estaba yo aquí, se vio algo clarito, aquí porque mero tengo aquí la luz, no sé si la gente que me estuvo, está checando, no sé si logró mirar, si se logró mirar, no, algo se asomó, algo estaba atrás de mí, se asomó, mero yo estaba aquí así cuando algo se asomó, pero se vio con una claridad, vamos a voltear la cámara, ya para continuar, en esta parte, estoy feo, si estuvo algo interesante, lo voy a analizar después, me explico que está haciendo un cambio de temperatura, ya está sintiendo otra vez frío, otra vez estamos sintiendo ya frío, vamos a ver ahorita en qué llegamos, si se vio algo, si ahorita seguimos acá, vamos a continuar, si se siente más pesado aquí va, ya se siente un poquito más pesadito mucho frío, ya las bolas de fuego desaparecieron, nos salimos un poco de este tema porque ya no están, recuerden que si las buscamos o las toreamos también no es bueno, por eso también se tienen que ignorar cuando ya no se ven, recuerden cuando le hagan ver una bola de fuego, no le hagan mucho caso si no quieren atraerla, es un consejo, buen tip que les doy, tengo una parte de la bomba, una bomba de agua aquí, aquí están los invernaderos, me están comentando que está feo, si no ya se siente acá, es www.gen latitude foto 20amada.com team hay alguien que está bajando a think Vaya frío, aquí alguien estaba, quedamos derecho, ¿no? ¿Quieres? Después regresamos y terminamos aquí, ¿no? ¿Eh? Después regresamos aquí y terminamos en la bomba. ¿Aquí estaba alguien? No, vamos y ya salimos a la cartera. ¿Entonces por acá? No, acá. Salimos a la cartera y nos metemos en la principal. No, esto está peligroso. ¿Por qué? No, pues ya está más cerca. Vamos. Entonces vamos a la bomba a aplicar un poco de lo de ahí. ¿Listo, no? No, pues ya. Ya, porque esa gente se queda curiosa que hay ahí. Prende tu luz, güey. ¿Ya está acabando? Ya está acabando. Un poquito que ya me voy a terminar. ¿No estás soltando? ¿Te dejo, no? No. ¿Sogran para nada? No, porque en el esquina ya está acabando. Sí, que la vencinada. ¿Aca algo se vio claramente? Claramente algo se vio aquí. Y estuvo fuerte. No. 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 Escriisp Basilica, Lev conservadora. sonste gusta, ¿Y después será esta? Allá en la casita terminamos. Miren acá es una poza de agua. Está muy muy profunda ¿no? Sí. Pero había una cruz ¿verdad? Ajá, había una cruz. Creo que se holgó alguien aquí ¿no? Creo que se había holgado alguien. Interesante esta parte. Miren. Vamos a continuar. Ya ahorita se siente la energía pesada. Sí. No estamos captando ahorita a lo mejor. Pero sí se siente la energía pesada. Entonces les puedo decir que si estuvieran aquí se siente muy muy pesado. Muy frío. Cambio de temperatura muy fuerte. Un poco tenso aquí las cosas. Pero todo bien. Y pero vamos protegidos con la bendición de Dios. Siempre. Somos todos ustedes los que nos ven. De verdad también. Gracias. Por estarnos viendo. Saludos. Y saludos a todos. Alfonso Gil. Del informativo Vértices Digital. Y al aire con la Vizteca. Chinto Marroquín. Familia Ganesha. Namaste. Saludos a todos ustedes. Saludos. Saludos a todos. Saludos. También Bárbara Andrade. Mi esposa. Saludos. Saludos. Bueno, te pasa que no se siente tan pesado, pero ya le vamos a contar entonces una de las pocas historias que se encuentran aquí, como le comento una es de las que se aparece una mujer en la carretera blanca, se aparece y que pues se le atraviesa a la gente, a los carros, que pues a veces la gente de chingadaso frena, es una de las historias, me comentaban se llama el señor Gonzalo, saludos a don Gonzalo, le voy a platicar la historia de don Gonzalo, él tiene una parcela en la parte de orilla de carretera de aquí del camino blanco, él no estaba comentando, o bueno me estaba haciendo el comentario, que eran aproximadamente, tiene como también como 5 años, 6 años, se encontraba regando en la madrugada su terreno, de riego, de caña y que allí estaba tranquilamente, que se acostó un rato y cuando de repente sintió que alguien se le recargó y que le decía que le ayudara, le pedía ayuda y pues él dice que del frío no se pudo mover, quedó inmóvil, en ese momento se espantó y que no podía abrir tampoco los ojos, dice que el mero se recargó, pues se le botan todos los ojos para descansar y fue un momento de mucha tensión donde él dice que no podía, que cuando él medio logró abrir los ojos, logró ver a una mujer en estado de descomposición, que lo estaba tocando y lo tenía encima, al parecer pues el pelo era rojizo, muy lleno de tierra, como si estuviera enterrada, como si hubiera desenterrado, se hubiera salido de la tierra, ¿no? Y esa fue una de las historias que nos contó ella, él que diga, perdón, que cuando pudo chisparse, esto estaba sudando, que en ese momento pues le dio miedo y se fue, ¿no? Se fue para su hogar, que en la mañana cuando amaneció tenía temperatura, estuvo tres días en cama, acostado, con muchas, muchas, muchas pesadillas. Es una de las historias del Camino Blanco que nos cuentan, que pues se aparece, ¿no? Otra historia, que venía una familia, que era una fiesta de San Nicolás Tolentino, que iban para la comunidad de Colón, de ahí viven, que venían ahí tranquilos, venían tomando, que cuando de repente, se les apareció una mujer, así de repente, que estos frenan porque la aventaron, sintieron que la atropellaron, que de hecho hasta se quejó, y que pues ellos espantados, pues, la separaron, ¿no? Ahora creo que escucha algo atrás, ¿no? Están lamentando. ¿Eh? Están lamentando. Vamos a avanzar ya, para llegar al punto, y darle fin a este programa, y seguir con las fotos para la investigación. Ya se siente pesado, se siente frío, acá está cambiando la temperatura, muy fuerte, muy физico, alto, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No, no, no. Estamos en silencio para poder captar algo, se siente muy fuerte la temperatura, un cambio de temperatura fuerte, ya vamos a llegar al punto final donde haremos por terminado esta investigación y nos pasaremos a retirarnos. Vamos a ver. Ah, perdón, yo no acabé la historia, si es cierto. Así que dice que cuando, bueno, ves que les quedo contando de la, que dice que choca con el carro, la atropellan y la avientan y se ve, pues esto se espanta, ¿no? Pues pensaron que era una mujer, pues crecía bien atropellada y que cuando salen del coche, este, lo dejan prendido y salen, pues no había nada, ¿no? Y que pum, que se les apaga la, el coche de repente nomás ya no les quiso prender y que este, que se empezó a sentir, se empezó a sentir muchos escalofríos, ¿no? Entonces, pues estos, pues se espantaron y se les meten, se meten al coche intentándolo prender, lo logran prender, se van y que a mitad de camino con el retrovisor logran ver que atrás venía la mujer corriendo, correteándolos. Imagínense, ¿no? Que sustote de que te vengan corriendo y que el carro nomás sentían que no aceleraba y que pues empezaron a gritar, se empezaron a paniquear, que pues no aceleraba el coche, no aceleraba, que entonces empezaron a gritar que la sangre de Cristo tiene poder, duro, duro y duro, hasta que lograron que la mujer desapareciera, ¿no? Y que pues así lograron llegar a su casa, igual espantados, de verdad muy espantados, pero que pues llegaron con bien, ¿no? Cuidado con el jeeper creeper, con el creeper, ¿no? ¿Dónde le espantan pájaros? ¿Manuel Herrera? No, esta aquí no está, está en Estados Unidos, aquí sale todavía el coco, la llorona, los nahuales, ahora. Sí, como que me callaron, ¿va? Hace tiempo también, cuando íbamos para, yo caminaba mucho, dos horas, para ir a ensayar aquí a una comunidad que se llama Yutla, entonces yo salía a las 3 de la tarde para llegar a las 5, y no faltaba aquí en Mechabarray, en una ocasión me echaron Ray, los de la coca, o sea, varias personas pues, pero una de ellas, los de la coca, que venían de noche, y si no era tan tarde, como a las 10 y media, que iban a repartir aquí adelantito, en Ayutla. Entonces yo, curioso, les pregunté, ¿a poco nunca han visto nada? No, sí, dice, íbamos a repartir en Ayutla, y como tú así, fuimos pues primero, a la orilla, dice, antes de entrar a la carretera, a alguien pasar, ¿no?, pues no le hicimos caso, y venía con una sudadera blanca, no le hicimos caso, ahora, ¿qué hago así?, que es mollote, ¿verdad?, creo, y este, yo, ah, y de ahí, y adelantito, y adelante, nos hizo la parada, pero lo que nos impresionó es que lo habíamos dejado atrás, y adelante nomás nos hizo así, y ahora, y le digo, mi compañero, o sea, ahora sí que, tú síguele, no hagas caso, y adelantito, en los mentados pinos, o sea, los que son de por acá, saben dónde son los pinos, en la carretera blanca, igual, ahí venía, y pues, todo el tiempo de espalda, y nos hacía así, con su mano nada más, que le diéramos la, y pues nosotros, que no, síguele, síguele, porque, si, esto se nos va a tardar, sino yo adelante, me asomo por la, dice, me asomo por la, el espejo, y venía atrás, o sea, ahora, ah, es como que cosa, cosa, dice, y venía, no, no, este, venía atrás, y pues ya venía trepado, pues lo que hice fue decir a mi compañero, empieza a rezar a un padre nuestro, empezamos a rezar al padre nuestro, y después, el carro, está pesado, pero sentíamos, como se nos venía, ahora, no, como si alguien nos viniera haciendo, saben, y pues yo me quedo, órale, o sea, hace, que será como, dos años y medio, fue que me contaron, antes de lo de la pandemia, todavía daba clases aquí a debita, y esa, y pues ahora sí que más, más historias que la gente cuenta, eh, en ocasiones, me, me tocó venir, porque no tenía, este, luego, pues para el pasaje, y me venía, este, caminando igual en la noche, y pues yo, normalmente, nunca vi nada, nunca, ah, más que una vez, también en unos 15 años, esto sí lo viví, me vinieron a dejar, tal vez me estén viendo los muchachos que me vinieron a dejar, eh, se nos empezaron a aparecer unas lechuzas, en la moto, entonces, este, incluso, las aves se empezaron a alterar, se nos empezaron a pegar en los cascos, y una lechuza blanca, grandotota, entonces, ya entrando en el camino hacia Solunquiapa, eh, abrió sus jalotas, y a, a, incluso, el muchacho que venía manejando, se espantó, y dice, no, es que mira como hizo el azar, y empezó a doblegar la, la moto, entonces, pues lo que hicimos, lo que hizo, fue por acá, ajá, por aquí, sí, sí se logró ver, sí, sí se vio clarito, ajá, ajá, entonces, este, eh, pues ahora sí que se espantaron, y la, la, empezó a doblar la moto, y ya lo que, lo que hicimos fue, pues no, o sea, tú síguele, lo que él hizo es agacharse, y ya no ver, pero la lechuza es bien grandotota, o sea, si una lechuza es por aquí, así, o sea, esta, estaba enorme, y, eso fue lo, lo que, pues me vinieron a dejar, pues era como a las, doce, o sea, media noche, y estaba poniendo unos 15 años de este lado, y, este, y, pues eso fue lo que, lo que pasa, incluso los chicos ya no quisieron regresar de este lado, prefirieron dar la vueltota, que de este lado, y, pues, las historias, como que viene alguien para allá, de allá, ¿no? Yo vi que alguien, ya se logra ver desde a qué hora, oye, ya empiezo a ver aquí movimiento, el árbol, no está moviendo, no está haciendo nada de aire, nada de aire, lo pesado, lo pesado de este, del camino blanco, apenas tendrá como 20 días, este, como 20 días que encontraron dos cuerpos, a mí siempre me lo advirtieron, ten muchísimo cuidado, porque te puede, puede pasar algo, y la gente, pues, me conoce por el niño del tambor, porque me ponía a tocar mi tamborcito, todo el camino, y, pues, no, sí, una vez, una ocasión, estaban unas bolsas negras, pero, nunca me acerqué a ver qué era, y hasta ahí, y, y, ahí también otra ocasión fue en la noche, que me tocó ver cómo le estaban pegando a un chico de este lado, igual, pero, pues, yo me metí las cañas, ah, tú estás, Kevin, dices, Diego, yo te hablé por teléfono, así es, ¿te acuerdas que yo te dale por teléfono? Esa vez me vine corriendo también del municipio de Zoronquiapa, junto con mi perro, un pitbull que tenemos, este, lo logré encontrar en la parte del área de los pinos, venía él apresurado, lo fui a alcanzar como pude, en un, ¿qué les puedo decir?, en dos minutos, fue tanta mi velocidad, mi preocupación, que en dos minutos llegué, lo estaba esperando, y efectivamente venía alguien, pero como vio que ahí venía el perro, el perro se lanzó junto con el, a la persona, nosotros nos echamos a correr, ¿verdad? Sí, porque yo venía en bicicleta y me bajé, me tuve que bajar de la bicicleta, porque me tocó ver, mero, yo venía cuando la camioneta salió así de las cañas, y vi cómo abrieron la puerta, le pegaron al chico, y, pues, no sé qué pasó, pero sí me vieron, y porque me vieron fue que yo corrí, entonces yo le hablo a mi hermano, ¿sabes qué pasa esto?, y escuchó los ruidos de cómo las camionetas estaban deslizando y todo, y él me vino a encontrar en esta parte, pero aquí la bronca es que es peligrosa, peligrosa en cuestión tanto por el vivo, más que nada por el vivo, porque, pues, ahora sí que aquí vienen a dejarlos muertos, prácticamente, pues, las almas, todo, ahí se queda, ahí se han quedado, y esto es de años, estos relatos son de años, y precisamente en este terreno, aquí en este terreno es, este, uno de los terrenos, más pesados, más pesados, mi mamá, en paz descanse, mamita, mi mamá, ya sabrán nuestras desgracias, mi mamá falleció hace una, una semana, este, pero mi mamá tuvo una dicha de contarme, este terreno de aquí era de, antes de mi abuelo, igual en paz descanse mi abuelo, y dice que en la madrugada le vinieron, estaba regando, mi abuelo estaba regando la parcela, y vinieron a dejarle de comer, y avancemos, avancemos, les voy a explicarlo, para que lo vayan entendiendo, aquí hay un hojito de agua, el agua nace, entonces, cualquiera puede venir a tomar agua, incluso es agua muy rica, aquí esta otra, les vamos a mostrar, así es, ahorita, escuchan parte de la historia, que mucha gente conoce este lugar, está seco, ahorita el ojito, miren, pero ahí está el ojito, aquí está el ojito, ahí está el agua, ahora mira, hay una luz, ahora, 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 aguas, aguas, aguas aquí, 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 aguas. Acá hay algo, acá algo rugió. ¿Quién está aquí con nosotros? ¡Manifiéstate! Manifiéstate, te lo ordeno en el nombre de Dios. ¿Cómo hablan, eh? Es que están hablando, nomás, no sé si logran escuchar, que están hablando. Son música. ¿Puedo escuchar mucho el que termina la historia? Bueno, en esta parte, vio mi mamá, que venía con su mamá, con mi abuelita. En esta parte, y que mi abuelo se sentaba aquí. ¿En de qué lado? Estaba ahí sentado. y que mi mamá venía precisamente por este camino de acá y que ya yo bien que me acuerdo esa vez como es que antes de llegar vimos como algo salía del suelo y como un destello y nomás de repente se hizo una bolita se expandió explotó esta bolita no se acuerda ya lo que es y que cuando vinieron mi abuelo estaba ahí sentado y que era noche incluso venían por agua a este ojito cargaban a sus burritos les ponían sus trastes de barro de metal y aquí venían a traer agua para tomar este ojito tiene años y pues hay muchas historias nos contaba mucho mi mamá muchas historias pero mi mamá era una persona que siempre trataba de buscarle lógica exactamente no sé tal vez fue por esto fue por lo que y pues ya con el tiempo ya decían tal vez pudo haber sido algo que desconocemos cosas así pero pues muchas historias hay de este lugar así es miren estas partes les vamos a mostrar el ojito así por si tienen curiosidad voy a bajar oye no me rompo el queso miren ahí está el ojito miren vamos a pues así es esta es una parte de las historias que se encuentran aquí así es junto con el servidor aquí andamos ya vamos a llegar al fin de la parte en la investigación donde ya no se capta ahorita nada sin el cambio si se siente pero ya no pues que paso pero aquí vamos a terminar vale en esta parte de verdad que agradecemos no aquí vamos a agradecer a la gente y hay una historia que les voy a contar aquí entre todos aquí vamos a estar presentes todos aquí están mirando ok la siguiente historia que les voy a contar es en esta parte nos comenta una persona de aquí porque él nos pidió hace tiempo que no se le diera se le diera anonimato que se encontraba en esta parte que vino supuestamente con una pareja con una cónyuge a tener intimidad ¿no? estaban en su coche cuando de repente escucharon un hombre una risa de un hombre así es donde supuestamente estaba ahí en la parte de atrás donde se encuentra mi hermano se encontraba dice que al asomarse salieron del coche claro con poca ropa y estaba un hombre riéndose así es un hombre riéndose dice que de traje muy lujoso que estaba riendo que estaba fumando un cigarro y que le dijo dice joven dice como que usted está muy usted está muy perdido ¿no? y que dijo ahora esto es perdón por la palabra pero así lo dijo ¿no? así como estoy diciendo dijo oye ahora tú ¿qué quieres? ¿quién eres? y que se empezó a reír y dice que le dijo yo te conozco conozco a tu familia y que le empezó a decir toda su historia toda su historia ustedes saben que el mal el malo como lo conocemos este pues sabe quiénes somos ¿no? sabe cómo nos llamamos y en todo bueno así que él esta persona dice que sintió un escalofrío fuerte que de repente se quedó así y que su pareja o bueno la amante con la que venía se empezó a convulsionar empezó a convulsionar empezó a ser bien fue uno más de repente y que le dijo dice tu esposa me mandó a cuidarte por medio de una brujería dice yo estoy aquí que te vengo a que te alejes de esta persona dice es mejor que te retires si no te la mato en este momento que él se espantó la verdad que él se espantó y que se empezó a orinar así me lo dijo y si me está viendo a lo mejor vas a ver quién es por anonimato él me pidió que no que no se le mencionara pero que se empezó a orinar la verdad que se empezó a hacer del baño y que este hombre se empezó a orinar tan fuerte y que nomás de repente empezó a sentir demasiado frío que pues él se alteró no sabía si correr no sabía si dejar a la persona no sabía si no sabía nada que hacer que en ese momento se paniqueó la verdad y que se hizo bolita que en ese momento se hizo bolita que él quería rezar el Padre Nuestro que no pudo tampoco rezar el Padre Nuestro y que nomás de repente pues se hizo bola se tapó los oídos y que empezó a gritar él muy fuerte del miedo que nomás de repente se calmó y eso porque la cónyuge con la que fue ya se había recuperado y que le dijo dice oye ya vámonos ya llevo más de una hora esperándote que tú estás hecho bolita no sé qué tanto dices qué tanto hablas que él se sacó confundido dice ahora él dice que él sentía que llevaba un minuto apenas de su agonía en su miedo y dice que se tocó que estaba hecho del baño la verdad que estaba que estaba hecho del baño que nomás de repente pues dice que se bajó ¿no? dice ¿sabes qué? cámbiate vámonos ¿no? entonces que cuando se sube dice que se baja y todo pero que él dice que bien distraído se sube al carro lo prende y que pues la muchacha de la cónyuge se mete y que estaba al lado y cuál fue la sorpresa que dice que cuando voltea no que era el mismo señor el que se le había aparecido que ya con su rostro con un rostro como quemado como tipo él dice como tipo Freddy Krueger que así y que se empezó a reír que pues él se paniqueó que cuando volteó en la parte de atrás su cónyuge estaba todavía en agonía ¿no? y que pues él se paniqueó más que él más se paniqueó que en ese momento se puso mal del corazón de hecho dice que él aquí se quedó que le tuvo que hablar a la esposa lamentablemente dice él lamentablemente lo cacharon pero porque dice que de plano él siente que fue el mismo mismo malo y así es efectivamente lo podemos asegurar que fue el malo pero fue por medio de una brujería dice él su pareja quedó mala no es de aquí es de un pueblo cercano quedó con una parálisis en la cara después de eso él pues estaba bien enflacó adelgazó mucho de hecho y este y pues ya no lo vuelvo a hacer ¿no? dice que de hecho él estuvo como tres meses que no salir y que pues esa fue la historia que pues al final le dejamos ¿no? que pues él dice que es el malo asegura que es el malo y que no va a quitar eso en la cabeza que fue el malo ¿no? ¿qué fue eso? ok así es así que en esta parte pues ya vamos a llegar ya es la una con ocho ya nos vamos a retirar también nosotros ya está parte de la investigación ¿quieren algo decir compañeros? ¿te shadow? pues lo que puedo decir es que hoy se anduvo muy feo la situación pudimos ver cosas escuchar cosas más aparte lo que me inquietó me inquietó más fueron las bolas de fuego que aunque unos pueden decir ah son cohetes y algo pero en verdad se veían cerca no se veían tan lejos este si lograste ver una parte de luz atrás mira ahí no si se vio algo pero bueno pues bueno mira pues ahora sí que si estuvo un tanto pues empezada la investigación de hoy porque en serio esas bolas de fuego eran como chispadas bolitas de fuego o sea que ¿cuántos metros? unos 100 metros se veían entonces sí había cohetes pero de un lado de este lado era otra onda o sea si estuvo si estuvo fuerte esta investigación si mira estuvo más pesado la casa así es porque primero vimos una asombra exacto es que pero por qué pero por qué no pudimos regresar venimos a una investigación si ahí se requiere armonización no traemos el equipo de armonización así es no traigo la herramienta no traemos el spirit box está en reparación este así que en esa parte pero vamos a volver vamos a volver a la investigación especial para que lo veamos ¿vale? la investigación de la próxima semana una sorpresa así que espérenlo este sábado una sorpresa especial ya se estará subiendo el miércoles jueves ya saben el anuncio para que lo puedan compartir verlo en todas las redes sociales sin más este shadow algo que quiera decir al final no pues que es todo lo que vimos hoy y que se vayan a entrar así es ah canalito algo pues ahora sí que nuevamente síganos en la página de facebook compartan ayúdanos a compartir este también en youtube por favor y pues ahora sí que no es por nada esta noche si estuvo muy pesada incluso los cambios de temperatura es algo muy muy importante impresionante los cambios de temperatura y más que nada los ruidos que se que se lograban escuchar o sea hemos ido a varias investigaciones y pues sí nos llega se llegan a manifestar pero no como hoy o sea hoy sí estuvo pesado más allá abajo en la casa algo nos decía regresense pero no podíamos nuevamente porque no se traía el equipo de armonización eran bastante peligroso ya que uno de nosotros pudo haber recibido un ataque más que nada a los que venimos casi sin protección tanto Shaddon como su servidor entonces nos pudo haber atacado y esto pudo haber sido pudo haber pudo haber empeorado entonces para evitar ese tipo de incidentes pues mejor evitamos el no regresar no por otra cosa simplemente por nuestra seguridad y pues ahora sí que sí estuvo pesada así estuvo así es tú fuertes la investigación entonces pues ahora sí que gracias a todos los que nos siguieron hasta ahorita hasta esta hora aquí ahora son la una con once podemos seguir transmitiendo pero pues ya hay que ok amigo Israel Pérez no sé si recuerdan que estábamos en el otro grupo de lo paranormal de actividad paranormal Puebla ya no estamos recuerden que en ese en ese teníamos la prueba la prueba de las fotografías la perdimos lamentablemente no tenemos ya la foto una disculpa la verdad yo sé que tú la esperabas también tenemos otras nuevas tenemos varias plasmaciones autoplasmaciones fantasmas tenemos las pruebas que estarán subiendo poco a poco igual las fotografías que se tomaron hoy porque detrás de cámaras se toman fotografías y se toman otro tipo de videos esas se van a estar subiendo en la semana son evidencias de lo que se logró captar ahorita pues no sabemos que es lo que logramos captar porque no no hemos revisado el material hasta más al ratito que se empiece a revisar el material ahí se estará viendo que es lo que se capta y ya lo estaremos subiendo en la semana para que igual este pues ahora sí que puedan puedan ver lo que no se vio en la transmisión entonces pues ahora sí que también esperenlo así es sin más entonces quiero agradecer a todas las personas que nos estuvieron acompañando quiero darle todas las bendiciones la verdad ustedes pudieron captar el fenómeno paranormal el fenómeno elemental y el fenómeno espiritual sin más de verdad muchas gracias a todos de verdad se despide Texadol que está allá al fondo Texadol se despide el camarógrafo Edwin Martínez su servidor el armonizador Kevin Martínez queremos agradecer a todos de verdad muchas gracias a todos de verdad muchas gracias Israel Pérez espera nuevas evidencias te las estaremos haciendo llegar también más fotos de otras cosas que tenemos por ahí vaya a toda la gente y pues ojalá te puedas dar una oportunidad amigo de poder visitarnos para hacer una investigación y nos puedas acompañar en Estados Unidos sí Betty Paredes gracias gracias igual si nos vamos a cuidar con calma ya estamos cerca de la comunidad de Solonquiapa muy cerca demasiado cerca Claudia si vamos a ir con cuidado a las casas ya todo tranquilo sin más aquí vamos a quedar entonces vamos a subir en la semana las evidencias nuevos videos nuevo material en Youtube también recuerden Instagram y Facebook sin más entonces nos despedimos sin antes darle la bendición a todo mundo gracias por todo Alkalab Namaste Anankaram y recuerde que somos Paranormal KM bendiciones